Venid que os decimos los ingredientes en un momento. Tenemos por aquí chipirones, que es un clásico infalible. Yo soy fanático de los chipirones, o sea, también me pasa que los veo en la carta de cualquier lado y me pido chipirones, sobre todo si están hechos a la plancha. Así que vamos a hacer unos chipironcitos bien limpios y doraditos y los vamos a acompañar de un guiso maravilloso con mar y monte, porque aquí tenemos caldo de ave, ahí tenemos el monte, y más monte que tenemos por aquí. Tres pimientos que vamos a asar, unos cuantos dientes de ajo, media docenita, esto tiene que ir ligero de ajo, laurel y guisantes extrafinos recién sacados del congelador. Los guisantes extrafinos merecen la pena, es que es un poquito más y son unos guisantes que no tienes ni que cocinar, que te los puedes comer así, como snack, tranquilamente. Piel fina, interior tremendo y directamente el congelador a la boca podrían ir. Los vamos a cocinar en cualquier caso. Así que vamos allá, lo primero de todo, necesitamos asar los pimientos. Mira, os voy a dar un truco bueno, que muchas veces en la pera limonera, pues también miramos por eso. Si tenemos que asar pimientos, cuando lo hagamos, podemos aprovechar para cocinar muchas más cosas en el horno, pero yo reconozco que encender el horno y además a tope de potencia o a 220 grados para hacer unos pimientos, pues muchas veces estás pensando en la factura de la luz y es normal. Yo lo entiendo, claro que sí, con el precio que lleva como para no pensar. Entonces, o bien los haces por la noche y te quedas dormido bajo el influjo del aroma de los pimientos asados, o bien, lo que yo recomiendo, aprovechar para meter muchas más cosas en los niveles del horno. Esto se puede hacer si tienes un horno con ventilador, si no, ya no es tan efectivo, claro, porque no se reparte bien el calor y la bandeja de arriba, tápala de abajo. O bien lo que vamos a hacer, que es tirar de ingenio para obtener un resultado igual y en ocasiones mejor, ojo. ¿Y cuál es para eso el electrodoméstico perfecto? Una vez más, tiraremos de microondas, claro que sí. Así que lo que vamos a hacer es coger un cuenco que nos quepa en el microondas, tal que este, y metemos los pimienticos. Está muy bien lavado, o sea, metemos los pimientos, tal que así, les ponemos un poco de aceite de oliva, virgen extra, un chorretón, les ponemos también sal, que algo queda, aunque luego los pelemos. Muy bien, a mí la piel del pimiento se finica, tampoco me molesta, también he de decirlo. Y ponemos papel film, como siempre el aliado, cuando cocinas con el microondas, es el papel film, al final. Muy bien, el film justifica los medios, lo tenía que decir, porque si no, explotaba, lleva pensándolo un buen rato. Así que ponemos por aquí el papelico film, lo dejamos bien tenso, un papel film de calidad, meneamos, para que se mezcle un poquito. Venga, aquí me entra el tembleque en la voz y queda muy feo. Y nos vamos al microondas. Los vamos a tener 10 minutos, depende de la cantidad de pimientos que pongáis, pues va a ser más tiempo o menos tiempo. Si es uno solo, en 5 minutos lo tenéis listo. Yo creo que con estos 3, 10 minutitos, será lo suyo. Así que silenciosamente cerramos la puerta, como si fuese un espía, y ponemos los 10 minuticos. Ahí suena el grillo. Venga, en marcha. Y después diréis, a ver, lo que sucede en el microondas es que se van a cocer, y es cierto, se van a cocer en su propio jugo, cosa que no es mal asunto, pero luego el churruscado de la piel, ¿cómo se lo vamos a dar? Bueno, yo creo que a estas alturas, todos los Limoniverse, tenéis un soplete. Y si no lo tenéis, es una compra que recomiendo. Que mira que no recomiendo demasiados cacharros de cocina, ni accesorios, pero un soplete, ya os he dicho muchas veces, que da mucho juego y que es una herramienta muy chula para tener en la cocina. Entonces, remataremos el ahumado con el soplete. Si no tenéis soplete y tiráis de horno, aprovechad para cocinar más cosas y que la piel se requeme. 210 grados durante aproximadamente 30 minutos y tenéis el pimiento listo. Y mientras tanto, la limpieza del chipirón, que parece una nueva serie de estas que se hacen virales. Bueno, pues el juego del calamar, la limpieza del chipirón. Sería la precuela del juego del calamar. Lo que vamos a hacer es coger estos chipironcicos. Madre mía, qué cosa más cuca. Es que son bien mágicos, además. Cogemos por aquí y sí, es un poco latoso de limpiar, pero lo que tienes que hacer es relajártelo. La cocina, como todo, si te empiezas a agobiar y a pensar en la lata que es las cosas, o que no lo son a veces, porque si te gusta la cocina no hay problema, es cuando te agobias. Entonces tú aquí tienes que poner pilotico automático. Vamos a ir sacando los interiores del chipirón. Muy bien. Nos quedamos con los tentáculos. Perfecto. Retiramos por aquí y el pico también lo quitamos. Y nos quedamos con el... Ahí está. Sacamos el interior y lo tenemos. Parte buena, parte de basura, que por cierto, mucho más inteligente, más limpio y más escoscado, es ir dejando los cascullos fuera, lejos de la parte buena. Para limpiar el chipirón, que esa es otra, también. Si podéis darle la vuelta, mejor, pero yo no me complico tanto. Yo la verdad es que lo que hago es meter el dedico, dedico bien limpio por otra parte, y sacar lo que puedo del interior. Y con esto me parece más que suficiente. Otra cosa es que te encuentres que lleva dentro pececicos, cosas así. Otra cosa importante también. El corte del chipirón. En vez de hacerlo así, mirad, vais a coger y con una puntilla vais a marcar a lo largo por todo el cuerpecico el chipirón. ¿Para qué? Pues por el que dirán. Es una cosa para dejarlo cookie, porque esto se abre cuando lo cocinas y la verdad es que queda bastante mágico. Así que tenemos, hay que poner por lo menos cuatro, por lo menos, por lo menos, cuatro chipiróns por persona. Así que paciencia, buena letra, ponte una cancioncica que te mole, o dos o tres, y a limpiar el chipirón. Ya está. Pues ya tenemos la operación chipirón completada, ya lo hemos limpiado. Y por aquí tenemos los pimientos. Fijaos, ya tenemos unos cuantos limpicos. Y la forma de limpiarlos, los pimientos, de pelarlos bien. Soplete, le damos candela con la llama. Ahí está. Y que se churrusque. Que no nos importe en absoluto que veamos un poco de carboncillo. Que veamos que esto se ahuma, porque es lo que le va a dar el saborcito, precisamente, igual que el horno. Al final, no es una barbacoa, pero cuando tú metes algo con el grill del horno, o en el horno, y se quema un poquito, y tiene piel, obviamente, lo que pasa es que la piel le da el sabor a barbacoa, pues no deja de ser una especie de carbón vegetal, al alimento. Lo hemos hecho muchas veces con las berenjenas, por ejemplo, que es un clásico, y lo estamos haciendo con el pimiento. Y, de hecho, ahora olemos, y huele súper bien. No huele a un quemado de estos desagradables, huele a un quemado bien rico. Importante. Sobre todo si es la primera vez que usáis el soplete, bandeja de metal. Apartad el papel film, porque como toque un puntito de llama el papel film, rollico de papel film que va a la basura. No a la basura, pero lo vas a aprovechar muy malamente, porque rápidamente se contrae y se quema, y luego para sacarlo, te las ves. Así que vamos quedando por aquí. Perfecto. Ya sé que parece muy raro, pero estamos llegando a lo mismo que a un pimiento asado. Os lo prometo. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Además, mirad cómo se infla. Y lo tenemos listo. Pelar pimientos también puede ser un poco latoso. Un buen truco para pelar pimientos es el siguiente. Cogemos y cuando aún está caliente el pimentico, lo envolvemos cinco minutos, o en papel de aluminio, o en papel film, mientras aún está caliente. Cogemos por acá la bandeja no quema, recordadlo que la acabamos de coger para usar el soplete, y dejamos reposando cinco minuticos por aquí. Y luego pelarlo será mucho más fácil. Por cierto, aquí está todo el jugo de los pimientos. Es fundamental para que este plato sea suculento, que es una palabra, un adjetivo calificativo que me encanta, que guardemos el jugo de los pimientos. Es que es uno de los mayores tesoros que hay. Asar pimientos ya es una goza por el olor, por el pimiento en sí, pero el jugo que sale del quemadillo, del pimiento, del aceite de oliva, de la sal que hemos puesto, eso sí que es un escándalo. Vamos a rematar la jugada. Tenemos, por cierto, los chipirones están en el friego, que es donde tienen que estar hasta que empecemos a cocinarlos. Y por aquí cazuelica. Vamos a empezar con nuestro guiso. ¿Qué va? Laurel, ajos, como si no hubiese un mañana, guisantes extra finos, y el caldito de ave para hacer el marimonte. Los ajos los vamos a laminar lo más finos que podamos, o sepamos. Ahí está, sacamos el mayor número de láminicas. Igual me he pasado también, te lo digo. Ajo como si no hubiese un mañana, pero es que son hermosos. Creo que voy a poner cuatro dientecicos y con eso estamos. Y tenemos que tener lo siguiente preparado, porque si no, el ajo se nos irá a cuenca, o albacete, que también me gusta decirlo. El caso es que pone el ajo con el aceitito, vemos brillar un poco, que se ponga un poquico rubio, y echamos lo siguiente, ¿vale? Muy bien. Chipirona, además, si lo pillas bien de precio, si es temporadica, está muy bien, muy bien. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de muchas veces encapricharnos con cosas, y cuesten lo que cuesten, tiramos de ellas. Quizá no sea temporada, no sea el momento. A ver si es una fuerza mayor, pues tira que te va. Pero muchas veces lo digo, que en la pescadería te tienes que guiarlo primero por la vista, por el olfato, muy importante, pero también dejarte aconsejar por el pescadero y te metes en internet y miras la temporada de los pescados y de los mariscos. Y vas a acertar mucho más fácil. No solo eso, es que va a estar mejor y más barato. Es que es así, no falla la temporada de los pescados. En realidad no falla la temporada de los pescados, ni la de las verduras, ni la de las hortalizas, no falla ninguna. Con lo cual, si hagamos eso, y la fruta también, ni te cuento, con lo cual, si hagamos eso, y acertaremos y compraremos mucho más barato y sostenible. Buen consejo que doy ahí, para mirar también el bolsillo, que en la pera lo hacemos. Aceite de oliva virgen extra. Venga, que tenemos mucho mejunjito por aquí. Ponemos el ajo. ¿Había dicho que seis dientes no? Pues a medida que lo decía, me he retractado. He quedado retractado, que diría Pedrerol. Así que ponemos los seis dientes de ajo, que me han vuelto a apetecer. Estáis viendo que a veces con la cocina es freestyle, y voy haciendo lo que me pide el cuerpo, según el momento. Yo creo que así, si no estamos haciendo, o en un restaurante, o no estamos en una receta de pastelería, que ahí los ingredientes sí que tienen que ser en la mayoría exactos, si queremos un buen resultado, pues hacemos lo que nos pide el cuerpo en el momento que nos lo pida. Venga, fuego a tope, ahora que tenemos aquí sustancia, y lo dicho, vamos a dejar que esto empiece a burbujear. Vale, los pimienticos, muy importante, organización, iranzo. ¿Qué nos hace falta? Pues un colador, ahí está, vamos a coger un cuenquito y vamos a escurrirlos muy bien. Una cosa es que pongamos el jugo de los pimientos, y otra, que no queramos refreírlos un poquito al principio, entonces ponemos por aquí, ahí está, con estos, suficiente por aquí, qué maravilla, de verdad, qué manjar. Ahí lo tenemos, con este y el que tenemos que pelar, lo tenemos, y este juguico será el que entre al guiso. Ole con ole. Puede haber cosa más rica que unos pimientos asados. ¿Alguna pepita hay? No me molesta en absoluto, así que, el ajo is dancing, acudo rápidamente con los pimientos, ahora sí que hay que ser rápido, incluso voy a bajar un poquito el fuego, qué ganas de sufrir que tengo. Damos un meneico, ahí lo tenemos. ¡Oh, qué perfume sale ahora mismo de la cocina! Entre el ajo y el pimientos asado, dos de los mejores perfumes que puede haber. Picamos esto, y ya tenemos el rescate. Hojita de laurel, que como siempre ha caído, a la parte pegada, a la que no podéis ver en la cámara. Pues venga, la acerco para aquí, que si no Santiago, me echa siempre la bronca. ¡Iranzo! Que llevas 12 años haciendo la pera, aún no sabes dónde tienes que poner la hoja de laurel. Que sí, que sí, que es que se ha resbalado, ha sido caprichosa. Aquí la tengo que poner. Perdón, una vez más. Mezclamos muy bien. ¡Buah! Solo de ver esto ya, dices, pues oye, una tostadita, y ya estaría la cosa. Vamos a tener un poco de paciencia, y refreímos esta parte. Los guisanticos extra finos. ¡Tacata! Por aquí que van. Subimos el fuego a tope. Ahí lo tenemos, y dejamos que esto se refría. Y tenemos dos cáldicos, que tenemos que reducir a la mínima expresión. El caldo de ave, y el propio caldo de los pimienticos. Mezclamos esto muy bien. Festival de luz y de color, no solo de sabor, y ponemos el oro líquido, que es el caldo de los pimientos. Y la jarrita de caldo de ave, no toda. Vamos a poner un chorretón de caldo de ave. Lo que va a hacer es intensificar muchísimo el sabor. Hay pescados, o en este caso, hay mariscos, no sé si incluirlo en pescado o marisco, el calamar, por ahí andaría, entre los dos. Es un cefalópodo, que diría Ponset. Pues el caso es que hay pescados o mariscos, a los que les va especialmente el sabor de un buen caldo de carne. Y los chipirones, el pulpo, son dos de ellos. Que les va ese contraste de maravilla. Así que ponemos ahí un buen toque de caldo de ave. De hecho, pulpo con panceta es un clásico ya de la cocina. El pulpo con panceta de cerdo. Venga. Dejamos que esto vaya reduciendo china a chana. Probemos, amigos míos, a ver qué tal va la cosa. Vamos a ver. Muy rico. Espectacular. Perfecto. Y en el último momento doraremos los chipirones. Así que, mientras tanto, para que veáis que el método del papel film del horno y del soplete funciona, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, lo que vamos a hacer es armarte de paciencia porque, a ver, siempre hay pimientos que se pelan bien y otros que no tanto. ¡Uf! ¿Cómo quema esto? Madre mía. Igual lo dejamos enfriar un poquito, pero mirad, mirad. Con paciencia y buena letra esto al final sale. Vamos repelando con una puntillica. Quitamos toda la piel. Si queda algo de quemadillo, desde luego, por mí no es un problema. Retiramos también pepitas y la unión con la rama y, oye, pues otro pimentico que tenemos para otra receta. ¡Ey, chipiron! Todos los días sale el sol, chipiron. ¡Oh, qué maravilla! A medida que reduce lo que se forma es una especie de pilpil. Esta cualidad está en los piquillos, en los pimientos rojos y cuando ese jugo reduce, pues eso, no le he puesto ni maicena ni nada. Es simplemente que se forma una especie de emulsión y me estoy emulsionando yo también. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. ¿He hecho este chiste alguna vez? ¿2.000 veces me decís? No importa. Las que te rondaré morena. Echamos un poquito más de aceite de oliva virgen extra ahora ya en crudo para rematar y ligar. Perfecto. Muy bien. Bajamos el fuego y simplemente mantenemos el calor. Lo pongo al 1 para que se mantenga calentito, ¿vale? Es lo único que voy a hacer. Ahí, atina, Turner. Cogemos por aquí la sartén también. Tengo una sartén que he ido calentando poquito a poco. Temperaturas suavecicas y ahora ya. Aceite de oliva. Los chipirones, si no quieres que te den mal, te han preparado una tapadera con agujeritos para que respire y escúrrelos bien. Incluso si quieres pasarles un papel para secarlos, no estará de más. Muy bien. Ponemos por aquí. Ahí está. Muy bien. ¡Qué perfume sacan! Cuando el chipiron es fresco, es que es fresco de verdad. Subimos el fuego a tope. Un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Tened en cuenta que acaban de salir de la nevera. Entonces, si tu inducción o es una vitrocerámica no tiene mucha potencia, lo aconsejable es que lo hagas en dos tandas porque si no, se van a cocer, no se van a dorar. Y queremos que se doren, que los hagamos así a la planchita. Y mirad ahora como a medida que se doran, vamos a quitar una plumita que me había quedado por ahí, se van abriendo los surcos que le habíamos hecho. Entonces, es simplemente por estética y por el que dirán, pero oye, que también está muy bien y es importante hacer este típico de cosas. Meneamos un poco, dejamos que se doren. Yo creo que ahora vamos a pasar ya a modo wok, a saltear y vamos a poner el turbo. Y mientras tanto, vamos a por un poco de perejil que este plato lo está pidiendo a gritos. Perejilico fresco picado para reverdecer. El guiso lleva los guisanticos, así que tampoco nos hace falta, pero por aquí un poquito de perejil le va a sentar de maravilla. Salteamos, mezclamos un poquito, ya lleva la sal y esto lo tenemos listo. Apaguemos los fuegos, hagamos una cosa fundamental que es coger los jugos del chipirón y agregárselos a nuestro guisito maravilloso. de morrones y nos vamos para aquí. Mezclamos esto por última vez. Probamos también por última vez porque antes de sacar a la mesa no pasa nada. ¿Quién te dice que no te hayas quedado corto de sal, de pimienta? Cualquier cosa es posible, así que probamos un poquito. Pues mira, efectivamente, esto que nos ahorramos, la cantinela de alguien diciendo muy rico, pero un poquito corto de sal, pásame la sal que eso a mí me revienta porque yo soy tonto pero si lo tenía que haber probado antes pues que no os pase. Meneamos, mirad que emulsión, mira, 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 qué cremita se ha montado aquí, maravillosa y nos vamos a emplatar sin más dilatación que hacía mucho que no lo decía. Nos ponemos por acá, platito bonito, vamos a emplatar como se merece esto y al ataque pinzas, bisturí, lo tenemos todo. Hacemos el caminico corto, hacemos un camastro de guisantes, ajo y pimientos asados. ¡Qué escándalo! Preparad una barra de pan o dos. Muy bien. Una vez que tenemos esto, repartimos en el fondo del plato y ahora vamos a poner unos cuantos chipirones, había dicho de cuatro, ¿verdad? Pues voy a cumplir mi palabra. Uno, dos, tres, ya por el cuarto y cuatro por aquí y cada uno con su correspondiente tentáculo que también es, a mí es la parte que más me gusta. Este por aquí, mira, por hacerlo un poquito diferente vamos a ponerle el caminito a este que qué manías tenemos los cocineros, qué tontadicas, pero así me quedo tranquilo. Y por aquí. ¿Rematamos con un verdecito por el que dirán? Yo creo que sí. Llegados a este punto, ¿por qué no? Venga, vamos a elegir un brotecito tierno de perejil. Uy, este que cuqui. Me lo quedo. Brotecito tierno de perejil para rematar la jugada y ahí lo tenemos. Unos maravillosos chipirones a la plancha con un guisito de morrones y guisantes en un pil pil vegetal que es escandaloso. ¡Gracias!